Si vas a abrir algún día cajas de Counter Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. ¡Bueno, boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Agari! Después de 2-3 años, no lo sé un montón, vuelve Rubiken al canal. ¿Cómo estamos, Rubiño? Muy bien, aquí, preparado para reventar. Vamos a intentar lo que se pueda, ya os digo, ya estamos un poquito manquetes, llevamos mucho tiempo sin jugar y sobre todo lo más importante, igual que él se combina de lujo con su equipo, nos hemos dado cuenta que nos cuesta un poquillo, pero han salido cosas épicas y lo tenéis en la descripción que Rubiño se ha grabado ya también un vídeo, os lo recordaré al final y estáis viendo el servidor de fondo en el que vamos a intentar entrar a ver qué es lo que pasa. ¡Rubiño, are you ready? Venga, venga. Venga, maldito, chavales. Hay cada bot por aquí de 200 de masa, por lo menos. Los he visto. ¡Hala, aquí hay unos bot enormes! ¡Mira, mira, mira, mira! Vi el rojo. Sí, sí. No sé si me dará, pero debajo hay dos más. Cúmete eso, de debajo. Sí, y te lo devuelvo. Sí. Cojo el high. Venga, y pa' dentro. ¿Cómo empezar con mil puntos? Así da gusto. Ay, no, quieto. No, no, se está moviendo, bro. De hecho, se está moviendo que no sé si estoy muerto ya. Está bien anda por nosotros, pero es que como tarde un poco más se va a llevar un susto, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué quieres? No lo sé, pero me da un poquito de miedo. Ya, ya. Nada, nada, vámonos. Ostras, qué fluido va esto, tú. No, no, genial, ¿eh? Sí, sí. Chavales, si veo que el vídeo es súper apoyado, aprovechando que ha vuelto Agar, volveremos. Os lo prometo, Rubiño. Yo volveremos. Obviamente esto no quita que no vaya a grabar con el resto de gente con la que grabo Agar, pero vendrán vídeos. Ya lo hemos hablado, que a la gente le mola un montón, que la apoyéis un montón, así que supongo que... Mira, mira. Mira, ¿qué está pasando ahí? Dale, dale. Oye, Rubiño, que me va genial, tío. Sí, sí, sí. Oye, oye, oye. Uy, menos mal. O sea, al final hay que meter espacio en plan loco. Mira, dale, haz todo eso. Vale, este volado. Te devuelvo ahí. Betas esa. Eh, Rubiño. ¡Ey! Pues épic. Vale. Ocho. Ay, qué pena. Ha rebotado la pelota. Bueno, buen comienzo, Rubiño. 5.000. Hola. Vale. Pues enterito. Ay, perdón. Perdón. Fallo mío, fallo mío. Pensaba que no te lo comías. Vale, vale. Vamos a hacer... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces matando a mi team? Y ahora, sorpresa. ¡Pimba! Vamos cuartos, eh. ¿Este es el mismo? Es que parece que lleva una skin debajo, eh. Mira. Da un trick, un trick. Venga. Espera, peto esta. ¡Oh, Dios! Estoy, estoy. Cerrame aquí a tu derecha. ¡Sí, dale! ¡Oh, Dios! ¡Ay! No ha petado nadie. ¿Ya? Estaba muy lejos. No pasa nada. O sea, con lo que nos ha costado crecer. Ya. Vale. ¿Dónde crece? ¡Oh! ¡Dime que sí! ¡Buena! ¡Ay! El rebote. Me has matado del rebote. Chavales, yo voy a decir una cosa. Me acuerdo cuando dejamos de jugar agar fue porque iba hiper lag, la gente empezaba a dejarlo de jugar. Equipos de 25. Equipos de 100, es verdad, se me había olvidado el detalle. Y, sobre todo, había tanto bot que lagueaba. Yo no quiero decir que haya vuelto lagar completamente, pero lo de que metan estos bot mola porque la peña todo el rato que te pegas para crecer te lo vitas. Y lo divertido es jugar, al fin y al cabo. Mira, mira, aquí tenemos algo. Me encanta. Vamos. Me encanta que nos podamos mover, te lo juro. Sí, sí, sí. Así a gusto. Joder. Siempre así. Dame todo, dame todo. Creo que puedo darle... Sí, ahora sí. Vale, le he quitado una, pero ha gastado espacio, así que vamos a por él. Yo soy de terminar la faena, Rubiño. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenísima. Mira, mira, bolón, bolón, bolón. ¿Tuyo es? ¡Ay! No había visto que había verde. Vale. Hola, buenas. ¿Qué tal, amigo? Arriba. Arriba a la derecha. Uf, cuidado, cuidado, cuidado. Atrás, atrás. Sí, sí, está aquí el primero. Me está cebando, me está cebando. Es que este es suscriptor. Bueno, me molaría comerlo, ¿eh? Y que no lo dieran, la verdad. Es que el tema es que no nos está cebando a saco, tío. ¡Hola, hola! ¡Oh! ¡Uh! Como ha crecido. Vale. Me meto por medio. Te va a ir cebando. De momento no tengo peligro. Sí. A ver qué podemos hacer. ¡Ay! No, no, fallo mío. Te tenía que haber dado otra. Mira cómo te ceba. Bueno, entra lo malo. Mira, la liada. Vámonos para abajo. Vamos a olvidarnos de ellos. Vale, vale. Ya que veo que van de buen rollo. Y podemos matar a estos. Sí, es que mira lo oro. Nos está siguiendo. Vale. Sí, pero el compañero... Sí, sí, el compañero no quiere amiguitos, ¿no? Lo empotramos. Venga. Un ruido. Tres. Dos. Uno. ¡Oh! Reventado. ¡Uy! Cuidado. Vale, arriba tenemos otro. Otro. Sí, no está mal. Vale, buena. Vale. ¿Tú vans? Eh, como pequeñas y... Te va a dar. Vale, buena. Cuando la garba bien, amigos, aprovecharlo porque no suele durar mucho esto. Bueno, pues hemos estado ya batallando con los primeros en el minuto nada. O sea, ha sido llegar y reventar. Es que no hay mucho más. El tema es que no hay mucho más aparte del grande. Hombre, hemos pillado 26.000. Sí. Ostras. Bueno, este... Que vaya rezando todo lo que sabe porque... Yo creo que hay que iris camin. Oiga. Ahí lo tienes. Hola, buenas. ¿Pop? ¿Quieres hacerle pop? Sí. Sí, sí, tonto. Sí. Vale. Este tamaño... Vale, ya. Este va un poco. ¡Ere empotre! ¡Joder! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si llegas a ver que le íbamos a hacer un pop, esta es que se suicida, ¿sabes? Dice, venga, que empotre todo aquí y que lo pierda. Vale, están debajo. Yo quiero hacer algo épico aquí, bro. Hice un pop contigo. Que es el pop más vasto que he hecho en mi vida, tío. Es que le va a dar todo. Es que, tío, me están tirando ahí. Sí. Es muy grande. Es que el otro es... El colega va, el colega va. Llevas puntos para que me meta encima. Tengo 2.600, sí. Igual, sí. ¿Épica? ¿Épica? Venga, una. No, no, te la meto ahí medio. Una, dos y tres. Estás todo loco. Ah, pues. No, no, llevo la pequeña detrás. Te puedo dar, ¿eh? Te puedo dar. ¡Vamos! ¡Sí salió, bro! Estás todo loco. Es la única frase que escucho antes de hacerla. Vale, buena. Puntos. 20.000, ¿no? En total. 20.000. ¿Quién queda? Este de aquí. Vale. ¿Cómo las skins? Sí, tío. Va cambiando de color. Vale, se está dividiendo para la derecha. Está huyendo, ¿eh? Vale, paso. Ahí, ahí más. Vale, vale. Este, este. Sí, sí, sí. Creo que ataque, ¿no? No. Si eso me das tú, ¿eh? Sí, sí, sí. Te voy a dar la de atrás. Ve para abajo, ve para abajo un poco. Uf, no me gusta, ¿eh? Uf. ¡Oh! Vamos. Sí, 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 sí. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. ¡Apa! ¡Tete! ¿Qué pasa, tete? ¿Qué jodido estás, eh? Si pudieras pinchar esa... Veo una verde abajo a la izquierda. Sí. Vale, te digo que como sigamos así... A ver si puedo pasar por debajo. Si no, vete para arriba y le intento hacer yo con esta... Sí, sí, pincha, pincha con esa. Vale. Vale, se pira, ¿eh? Mira. Te cebo, te cebo, te cebo. Vale, buenísimo. Y... Canón. Canón del tirón. Te echo épica ahí en medio, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Oh! Es que te has dividido. Eramos muy grandes, tío. Eso ni lo pienso yo ya. Ya partidos, tío. Se nos está yendo de las manos, ¿eh, bro? Vale, ¿y me puedes cebar aquí? Sí. Pero es que si te cebo más me va a comer la pequeña. Vale. ¿Qué hago? ¿Me doy la vuelta? Yo creo que me da tiempo. Voy a intentar empotrarlo aquí arriba. Vale. Así quizá esta la podamos salvar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Hola! No, no creo. Se pira. Se pira y otro Canón del tirón. Cuidado, ¿eh? Te puedo dar. Llevo dos mil. No creo que te lo puedas comer. No puedo hacer nada, no sé qué hace. Es que no va a poder hacer nada. Esto sería lo típico de espacio y cebar, porque tiene tantos puntos. Sí, ahí hay pincho. Aquí hay pincho. ¿Dónde? En izquierda. Vale, vale, vale. ¿Lo tienes? Mira, mira, mira. Si no hubiera sido porque me peta a mí mismo. Oye, Antonio. Oye, Antonio, tío. No, deberías de ponerte arriba y te cebo y ya está. Venga. Es que Canón pequeño no es. A ver, mantengo distancia. Aquí no creo que me meta espacio. O TRIP. Mete espacio dos a la izquierda. Sí. ¿Seguro? ¿No quieres Canón? Venga, dale. Una, dos y tres. ¡Oh! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¡Me cago en la madre! ¡30.000 puntazos! ¡Madre! Soy enorme. Queda gente, ¿eh? O sea, podríamos hacer algo. El tema es que con estos puntos... Aquí hay uno enorme, el... A ver, Bang. Este es el segundo, sí. O sea, ¿está ahí arriba? Sí, sí, arriba. Bueno, vamos a intentarlo. Estoy dividido a muerte, ¿eh? Vale, pues vamos a por Bang. No lo veo todavía, ¿eh? Sí, estaba por ahí. ¿Es algo? No sé, no. No está... Ahora ha tirado para derecha. Si no, no queda otra. No, no es muy grande. No, pues no es ese. Lo que le está viniendo se está acojonando. Se está cagando ahora mismo. Un poquito pinchó. Bueno, bueno, así que tal. ¿Cómo estamos? Vale. ¿Dónde vas? Vale, bueno. Ya está, dejamos eso para... En plan, somos buenas personas. Pues no sé dónde se han metido, ¿eh? Pero lo están haciendo bien, macho. Están huyendo bastante bien. Hola, amigo. Buenísima. Vale. Vale, vale. Vale, abajo me ha parecido ver algo. Sí, es el de debajo, el segundo, el suscriptor. ¿Te debo? Sí, sí, sí. ¡Sí, vamos! ¡Ay! Casi. Vienen. Están muy enfados. Sí, ¿no? Sí. Pero vamos, no pueden. Te voy a dar bastante y metes un doble abajo izquierda, ¿vale? Vale. Ahora. Abajo izquierda. Ahí. Un poquito para la... Es complicado moverte cuando... Hostia, 34.000. Vale, aquí, aquí hay unos cuantos. Mira el ojete. Buah. Suelo. Vale. Suelo directo, ¿eh? Debajo, debajo. No puedo. Ahí. Tengo muchísimas. Pues sí, los de abajo siguen huyendo, ¿eh? ¿Sí, no? Sí. Vale, vale. ¿Me metes épica y le meto un doble? Vale. Una, dos y tres. ¡Oh! ¡Qué bonito, tío! Oye, ya está, 43.000, bro. Ya está. Chavales, lo dejamos por aquí. Vamos a regalar todo. ¿Dónde estaba algún Rubikir de estos? Había uno que tenía el clan RB. Cogido por espador. Está el quinto por ahí, creo. Se lo voy a dar a risas, ¿vale? Que es el número que utilizo yo en counter. Adiós. Me lo he volado sin querer. Aquí está. Está aquí, está aquí. Toma. Ah, vale. Mira, ¿no? Muy buena. ¡Risas! ¡Come, pequeño! Muy buena partida, Rubiño. Y sí. Sí, sí, buena, buena. Mirad lo que hemos creado. Es feitar, mirad qué padraco. ¡Hola, chavales! Espero que os haya molado. Como os he dicho al principio del vídeo, si vemos que los dos vídeos son súper apoyados, tanto el de Rubiño como el mío, que lo tenéis en la descripción, volverá. Intentaremos traer uno semanal, pero eso sí, no os vengáis abajo. Seguir apoyando a muerte, porque esto es lo que nos motiva, va a seguir subiendo a agar. Mil besos. Gracias, Rubiño, para haber estado. Y, chavales, vamos a por los 25.000 malditos likes. Como sea, nos vemos, Rubiño. Venga. ¡Adiós, amigos! ¡Chao! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!